Con votos en contra por parte de los regidores del PAN y Morena, la Comisión de Cabildo rechazó el balance de los estados financieros correspondientes al bimestre julio-agosto que entregó la pasada administración y en los que se presentan importantes irregularidades en el uso del recurso público. Nosotros estamos viendo que efectivamente existe una fragilidad económica, ellos estuvieron argumentando que hay alguna posibilidad de poder hacer un manejo con respecto a lo que se tiene, a lo que se puede dejar de hacer para que como bien dices no se vaya a ver en duda el cumplimiento principalmente de los servicios públicos y sobre todo el derecho que tienen los trabajadores de recibir su sueldo. De ahí en fuera yo creo que vamos a tener que tomar algunas medidas, hacer cosas que no nos cuesten dinero mientras salimos de este problema. Se votó por mayoría en contra. La síndico municipal Luz María Garibay explicó que el reporte financiero se subirá al pleno del Cabildo y se espera que la realización de auditorías puedan clarificar más las anomalías hoy detectadas. El proceso se vota aquí en Comisión de Hacienda, como fue por mayoría se manda un dictamen para que se suba al pleno, quiere decir en Cabildo y posteriormente pues entrará en hacer su trabajo en la entidad de auditoría que es el órgano que le ayuda, que le asesora en algún momento dado al Congreso del Estado. Son ellos al fin de cuentas quienes deciden si se aprueba o no los estados financieros correspondientes al último periodo de la administración pasada. Informo para Tiempo y Espacio, camarógrafo Osvaldo Durán, reportera Isaura Retana.